Hola, buenas tardes a todas las personas que asisten a este webinar de la plataforma SOM 360 de San Juan de Odeu, de la Orden Hospitalar de San Juan de Dios. Entiendo que la gente se va a ir incorporando progresivamente, ya vamos por los 50 asistentes y hoy nos vamos a centrar en la depresión. Vamos a hablar de depresión, de cómo, bueno, desde las diferentes etapas de la vida las personas pueden sufrir una depresión y qué consecuencias pueden tener y cómo podemos abordar. Yo me presento, me llamo Antonio Serrano, soy psiquiatra y adjunto a la Dirección de Salud Mental del Parque Sanitario de San Juan de Odeu, una organización sanitaria ubicada al sur de la ciudad de Barcelona, en España, y que, con más de 100 años de historia, dedicadas a la atención a la salud mental, pues está abordando todo un sector de población de acerca de un millón de habitantes. Y hoy me toca moderar este seminario, en el cual tenemos la suerte de contar con un elenco de ponentes, como pueden ver ustedes en pantalla. Hoy tendremos a la doctora Esther Camprodón, que es adjunta a la Dirección de Área de Salud Mental y psicóloga de la Unidad de Trastornos Psicóticos Incipientes del Área de Salud Mental Infantil y Juvenil del Hospital San Juan de Odeu de Barcelona, al doctor Diego Palau, que es director ejecutivo de Salud Mental del Consorci Corporación Sanitaria Parque Cauli de Sabadell, también en el área de Barcelona, y al doctor Juan Manuel Mendíber-Beloa, que es médico de familia del Centro de Educación Primaria de la Mina, del Instituto Catalán de la Salud. Y para finalizar tendremos a Eva Molina, que es una persona afectada de depresión mayor y que nos hará llegar su testimonio. Como introducción, creo que todos tienen que conocer que la depresión no es un estado de ánimo simplemente, sino que es un trastorno que incluye la afectación de muchas áreas. Todos los ponentes probablemente nos vayan a identificar cada uno de los síntomas en su contexto y entorno generacional, pero creo que es importante que centremos la atención en por qué estamos hoy hablando de depresión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Probablemente porque todo el mundo es conocedor de la situación actual, pero que probablemente algunos de ustedes ya sean conscientes de que era ya desde hace muchos años, este es un artículo que se publicó en el año 2006, que recogía ya una previsión hecha en el año 1980-1990 acerca de la importancia de la depresión como problema de salud pública, como problema de alcance mundial. Como pueden ver en este artículo, hay tres grandes problemas que iban a generar la mayor mortalidad a nivel mundial. Esto era una previsión del año 2006 para el año 2030, las afecciones infecciosas relacionadas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida y su enfermedad patológica en SIDA, los trastornos depresivos unipolares y la cardiopatía isquémica. Y estos eran escenarios hechos con la previsión y el crecimiento de la depresión a lo largo de los estudios realizados a nivel de la población en los años previos al artículo. Hace no mucho publicamos con un grupo del Global Garden of Disease, que es un grupo internacional que estudia la carga de enfermedad, realizado con datos generados en todo el mundo y analizados en Stanford. Vemos que en el 18, con datos previos, en España habíamos identificado las cargas o las causas, mejor dicho, perdón, que generaban mayor carga, es decir, mayor pérdida de años de vida ajustados por discapacidad. Como pueden ver, cardiopatías isquémicas están a la cabeza y los trastornos depresivos están en el onceavo puesto en el año 90. Se mantuvieron en el 2006, pero ya, como decía, las previsiones empezaron a elevarse en las posiciones de patologías o de trastornos que generan mayor carga, a llegar al noveno puesto por delante de diabetes, de cáncer, de colon y recto, de otro tipo de trastornos o incluso otras enfermedades cardiovasculares que realmente pueden, en el imaginario colectivo, generar la percepción de que tienen un gravamen en la pérdida de calidad de vida y en la pérdida de bienestar de las personas de una forma importante. Pero recientemente, con la pandemia, ya ha habido muchos estudios que han generado evidencia acerca del incremento de estos trastornos a nivel mundial. Como pueden ver aquí, datos del Lancet, de un artículo que se publicó el año pasado, en relación a cómo ha cambiado la prevalencia de la depresión y la ansiedad, tanto en relación a la prepandemia, con los estudios que se han hecho durante la pandemia, que se han hecho muchos estudios a nivel internacional y que nos pueden dar una imagen acerca de por qué ahora estamos hablando de depresión, por qué hoy. Y como pueden ver ustedes aquí en el gráfico, este es el porcentaje de incremento, es decir, en el rojo sería el volumen de incremento más elevado entre el estado prepandémico y el estado pandémico, o, bueno, justo, aunque no podemos hablar de post-pandemia, pero post la época más dura de la pandemia, que fue el 2020, y como podemos ver, hay muchos países, toda la esfera latinoamericana, aún más occidental, realmente el incremento que nos habla la ciencia es de un incremento notorio. Por lo tanto, estamos hablando hoy de una área especialmente relevante, la depresión, que vale la pena ponerla de relieve y poderla identificar bien en las diferentes etapas de la vida, porque no es lo mismo en cualquier edad, sino que cada una tiene sus especialidades, y hoy contamos con tres ponentes de nivel que nos van a poder ilustrar en esta área. Sin alargarme más, dejo de compartir pantalla y les dejo en manos de Esther Camprodó, que como decíamos, es adjunta a la dirección del área de salud mental y psicóloga del área infantil juvenil en el Hospital San Juan de Barcelona. Buenas tardes, Esther, y nos va a hablar de la depresión en el área infantil juvenil. Les dejo con Esther. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación, porque es un placer hoy estar aquí y poder compartir con ustedes un tema, como comentaba el doctor Serrano, tan importante y que afecta a tantas personas. Y la información siempre nos ayuda también a hacer prevención o bien poder manejar este trastorno cuando uno lo está sufriendo. Bueno, sin más de la acción, un poco para situarnos en relación a la depresión, yo me centraré más en la primera infancia y adolescencia. Hemos de tener en cuenta que es un trastorno que forma parte de lo que nosotros denominamos trastornos afectivos. Y no es solo estar triste, sino que se caracteriza principalmente por una alteración persistente de la capacidad de nuestro cerebro para regular nuestras emociones y el ánimo. Luego entraremos un poquito más en detalle para comprender bien en qué consiste la depresión. En cuanto a la prevalencia del trastorno, sabemos que va aumentando con la edad y alrededor del 1 y 2% en niños sería la prevalencia, siendo la ratio por sexos 1 a 1. Es decir, por cada chico le afecta a una chica. Esta prevalencia va aumentando ya en la adolescencia del 3 al 8% y aquí la ratio por sexos ya se asemeja más al adulto, que sería 2 a 1, siendo más prevalente en mujeres que en hombres. ¿Por qué ocurre esto? Pues por el cambio a nivel hormonal, el cambio a nivel puberal, que se produce distinto en hombres que en mujeres. Bien, como bien les comentaba antes, la depresión no es simplemente estar triste. De hecho, la tristeza es algo necesario, es algo que forma parte de las emociones. Evidentemente que a nadie le gusta sentirse triste, pero es importante, y más con la pandemia que todos hemos sufrido, darle un lugar al malestar, dar espacio para poder escuchar cuando realmente estamos tristes. Y es una señal de que algo no funciona y que algo no va bien o estamos elaborando alguna situación. Pero, ¿qué es la depresión? La diferencia de tristeza y depresión es que la tristeza suele ser más ocasional, dura poco. En cambio, cuando hablamos de depresión, hablamos de malestar clínicamente significativo. Afecta en el funcionamiento social, escolar y en todas las áreas del desarrollo. Ahora entraremos un poco más en los síntomas del niño adolescente, porque tenemos que tener en cuenta que el niño lo traes a la escuela, lo llevamos a la escuela, no deja de ir a la escuela, lo llevan al médico, lo obligamos a las actividades extraescolares. Con lo cual, tendremos que estar muy atentos a qué señales nos hacen pensar que puede haber un trastorno depresivo o un inicio de trastorno depresivo. Bien, como decíamos antes, cuando hablamos de trastorno depresivo, es muy importante que el diagnóstico es clínico. No existen pruebas médicas específicas para la depresión, pero sí que se tiene que ser realizado por un psiquiatra o psicólogo clínico especializado. Habitualmente, ahora no entraremos en detalles, pues se recogen datos de la anamnesia clínica, de datos de desarrollo del paciente, así como la recogida de síntomas a través de la entrevista clínica y también tenemos cuestionarios que nos ayudan a evaluar la depresión. Bien, no es casualidad que haya puesto esta imagen de un niño enfadado. ¿Por qué? Porque, y esto es uno de los titulares que me gustaría que quedaran, el niño y adolescente, a diferencia del adulto, uno de los síntomas más relevantes y al que tenemos que estar atentos, es a la irritabilidad. Es decir, al estar enfadado, pero un poco, no un poco enfadado, sino un poco más de lo habitual. Por lo tanto, estaríamos hablando que qué síntomas conforman el trastorno depresivo, principalmente el estar, seguramente se irá repitiendo a lo largo del webinar, este estado de ánimo deprimido, triste, la mayor parte del tiempo, no a ratos, sino la mayor parte del tiempo, y a veces sin un motivo aparente y sobre todo destacando esta irritabilidad. También aparece una disminución importante del interés por esas actividades que antes le gustaban al niño o al adolescente, pues deja de ir al fútbol o a pintar o a música o estar con los amigos. También puede aparecer una pérdida o un aumento de peso de forma considerable, se produce una alteración de los patrones del sueño, así como una agitación o un enlentecimiento psicomotor. Es decir, vemos que la conducta motriz, o bien el niño va más lento o está mucho más inquieto. También puede aparecer falta de energía, una sensación de cansancio de forma permanente, unos sentimientos de culpa, pero de una forma excesiva, o sentimientos de inutilidad, y aparece también una disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, y pueden aparecer pensamientos recurrentes de muerte. Por lo cual tenemos síntomas afectivos que afectan a las emociones, cognitivos que afectan al pensamiento, y luego a la conducta. Pero, ¿tienen que aparecer todos estos síntomas? No. Habitualmente, siguiendo los criterios clínicos, que les he puesto aquí del DSM-5 y la CIE-10, que son los manuales que utilizamos para diagnosticar, estamos hablando que tienen que aparecer de toda esta lista al menos cinco síntomas, de los cuales uno de ellos tiene que ser el 1 o el 2. Estos síntomas, además, tienen que haber una repercusión clínicamente significativa, un deterioro en su funcionamiento, y al menos presente durante dos semanas. Por favor, absténganse de auto-pensar si tengo el síntoma o no, porque como decíamos antes, es importante que el diagnóstico lo haga una persona especializada en el tema. ¿Y cómo aparece en trastorno mental? En trastorno mental, así en términos generales, un poco para situarnos, se produce la combinación de factores genéticos, una vulnerabilidad genética, es decir, el tener antecedentes psiquiátricos nos puede producir, con la combinación de otros factores, la posible presencia de un trastorno. Además, lo que se combina con el temperamento, es decir, cómo es la persona, cómo afronta las dificultades, cómo afronta el día a día, y combinado con situaciones traumáticas. Esta combinación es lo que nos puede propiciar la aparición de algún trastorno mental. Es muy importante en la depresión y en cualquier otro trastorno psiquiátrico, descartar organicidad. Concretamente, en la depresión, una de las recomendaciones es descartar que la función tiroidal esté correcta, que no haya una anemia, valorar alteraciones hormonales y metabólicas. Nosotros siempre recomendamos que frente a cualquier cambio conductual o emocional de un niño o un adolescente, lo primero es consultar a su pediatra o a su médico de familia, porque él es la persona que conoce más al niño y puede entender bien su curso evolutivo, además de que siempre tenemos que descartar organicidad antes de empezar cualquier proceso diagnóstico. Y en la depresión, ¿qué se ha demostrado? ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno de ellos es haber tenido un episodio depresivo anterior, que haya depresión en un familiar de primer grado, tener estresores interpersonales y familiares, situaciones traumáticas complejas, situaciones familiares conflictivas, con elevada conflictividad y estresantes, que normalmente se mantienen en el tiempo. Es decir, una situación estresante puntual, pues esto es un poco también la vida, ¿no? El problema es cuando los conflictos, los niños los viven de una forma intensa, están metidos en problemas que no los tocan y además esta tensión se mantiene a lo largo del tiempo. Y a nivel de temperamento, si yo me afronto al problema de una forma negativa, seguramente será más complejo que lo pueda vivir aquello que me está ocurriendo de una forma más adaptativa. A raíz de la pandemia hicimos un estudio y vimos que aquellas personas que tenían un estilo de afrontamiento orientado a la solución y no tanto al problema, tenían menos malestar emocional a lo largo del confinamiento y de este tiempo que hemos pasado. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer frente a lo que me está pasando será importante. También se ha asociado que el padecer alguna enfermedad crónica puede tener más riesgo de presentar depresión, tener una historia previa de ansiedad. La ansiedad y la depresión son dos trastornos que van bastante de la mano. Pero entre un 40 y un 60% de personas que sufren un trastorno de depresión en adolescentes pueden presentar un trastorno de ansiedad, así como también personas con un TDAH estaríamos alrededor de un 50% o problemas de aprendizaje. También tenemos más riesgo en poblaciones que personas que han sufrido rechazo escolar, maltrato, abuso sexual, situaciones conflictivas. ¿Esto me determina para sufrir una depresión? No. Son factores de riesgo en los cuales tendremos que estar atentos. Pero por eso también es importante hablar de los factores protectores. Es decir, bueno, esto es un dato que sí que quería poner encima de la mesa, de que tenemos que estar muy atentos para hacer intervención precoz, porque hay estudios que nos dicen que solo el 50% de los adolescentes con depresión son diagnosticados antes de llegar a la etapa adulta. Con lo cual, cuanto antes empecemos a detectar y a tratar, mejor será el pronóstico. Pero tenemos que también tener en cuenta los factores de protección. Esto es una lucha. Cuando aparece el problema de salud mental, tenemos una balanza siempre de factores protectores y factores de riesgo. Por lo tanto, el ser consciente de dónde me sitúo, tendré que, podré tomar decisiones frente a cómo tengo mis estilos de vida, por ejemplo. Factores protectores. También sabemos que, a nivel individual, la inteligencia se asocia a un factor protector. Esto no lo escogemos, esto no hacemos. Pero sí que tenemos factores modificables, como sería la capacidad para regular las emociones. Esto también sabemos que hay aspectos genéticos, hay personas que se enfadan más deprisa que otras, pero podemos aprenderlo. Esto lo podemos aprender. También podemos aprender a tener mecanismos de afrontamiento que nosotros decimos más adaptativos. Esto no significa ver la vida positiva, sino poder ver un equilibrio y hacer aquellas cosas que me ayuden a vivir esa situación de otra forma. También sabemos que tener buenas relaciones interpersonales y que la relación con los padres sea una relación cálida, con baja hostilidad, bajo control parental. Bajo control parental no significa no poner límites. Cualquier extremo siempre no nos ayuda. Significa que no hay un exceso de autoridad, un exceso de rigidez en las normas, sino que estamos hablando de un modelo que se basa en la escucha activa, el respeto, poner unos límites claros y sobre todo respetando cómo se puede desarrollar el niño o el adolescente. Y algunas pistas que tenemos. Antes de los niños, esto lo dicen mucho, me aburro, no sé qué hacer, pero un niño que excesivamente lo va comentando, ya no me lo paso bien con mis amigos, ya no quiero ir a deporte, ya no quiero hacer en el patio se queda aislado y de repente aparece esta irritabilidad que hablábamos que es tan característica de la clínica depresiva o de la sintomatología depresiva y a la que tenemos que estar especialmente atentos. Pero, un poco más, aún encontramos diferencias para tener pistas entre la manifestación de los síntomas del niño y el adolescente. El adolescente se asemejará un poco más al adulto, pero habrá pequeñas diferencias. En los niños, ¿qué observamos? Más ansiedad, más somatizaciones, es decir, dolores de barriga, de cabeza, dolores en específicos, un aumento de estas rabietas que sería esta manifestación de malestar, pero no es una rabieta puntual e incluso evolutiva. Sabemos que en los dos o tres años hay un pico en el tema de las rabietas y es la etapa del no, pero hablamos de rabietas frecuentes y que generan problemas, que hay una distorsión, que hay una afectación del funcionamiento de diario. Sabemos también que en los niños no aparecen tantos síntomas psicóticos que decimos ni tentativas suicidas graves. ¿Qué aparece? Preocupaciones por la muerte, autoestima baja, una tendencia al aislamiento, al rechazo escolar y a un mal rendimiento. Un poco uno de los titulares también es siempre que algún niño o adolescente observamos una bajada del rendimiento escolar tenemos que estar atentos a lo que sea, atentos a lo que puede estar pasando. ¿Esto significa que haya una depresión? No, simplemente tenemos que entender y ver qué puede estar ocurriendo. Luego ya es cuando iremos viendo poco a poco y poniendo contexto y valorando si hay una depresión o simplemente es una etapa que está pasando el niño o un problema de aprendizaje. Y en los adolescentes tiene que ver con la capacidad de mentalizar, con la capacidad de ser consciente de los pensamientos. Los niños más pequeños manifestaciones más conductuales a partir de los ocho años ya son más conscientes de los pensamientos que uno tiene y como os decía antes el adolescente se asemeja más al adulto con lo cual aparecen mayores comisiones negativas más comisiones depresivas muchos más sentimientos de culpa sensaciones más de desesperanza de no ver salida una melancolía también aparecen alteraciones en el sueño en el hambre pueden aparecer síntomas psicóticos y conductas suicidas pero ¿cuál es la pista y la diferencia también entre el adulto y el adolescente? Que nos hallamos mayores problemas conductuales muchas veces nos encontramos en consulta que llegan adolescentes con trastornos de la conducta problemas de conducta grave y lo que subyante muchas veces es esta clínica afectiva que no se ha tratado y que ha ido evolucionando y que ha acabado manifestándose de este tipo con lo cual esta será una señal de alarma que siempre tendremos que hacer el diagnóstico diferencial y ver si se trata de una depresión o de otro tipo de problema que podría explicar esta alteración de conducta y entonces cuando consultamos pues siempre que la intensidad de los síntomas sea muy elevada y que interfiera la durabilidad de los síntomas será una pista es decir que yo esté triste dos o tres días cuatro días una semana pero cuando este ánimo es persistente la mayor parte del día o triste o irritable con una disminución de la energía de al menos dos semanas y además acompañado de este cambio de conducta y en los patrones de sueño de funcionalidad abandonar actividades y esta tendencia al aislamiento será cuando será importante poder consultar con un especialista ¿Qué es importante de cara al tratamiento? La buena noticia es que tenemos tratamientos basados en la evidencia que funcionan y que nos ayudarán sobre todo a superar este trastorno depresivo si está que es muy importante y esto los clínicos lo hacemos con cualquier otro trastorno hay que valorar siempre la comorbilidad es decir si hay otro trastorno ¿Por qué? Porque entonces tendremos que tratar los dos y también tendremos que tener en cuenta el contexto la situación que le ha llevado al niño o la adolescente esa situación y en los tratamientos de infancia y adolescencia siempre siempre incluimos a la familia son un factor modulador importantísimo para el pronóstico y la evolución del trastorno desde el entender el comprender tener herramientas para cómo manejar determinadas situaciones es difícil es complejo es una carrera de fondo y todos estamos en el mismo equipo y también sabemos que el tratamiento como cualquier otro trastorno será tiene que ser personalizado hacemos trajes añida y varían según la según la severidad de forma habitual pues ¿qué recomiendan las guías clínicas? si el trastorno depresivo es leve o moderado pues realizar visitas de apoyo psicoeducación entender qué ocurre qué está pasando cuáles son los síntomas y pautas de manejo además la terapia que ha demostrado eficacia es la terapia cognitivo-conductual que es el tratamiento de primera elección a la depresión y si el tratamiento psicológico no es suficiente o es una sintomatología grave se hacen tratamientos combinados con tratamientos farmacológicos se ha demostrado que esta combinación nos ayudará a la larga a que el pronóstico pues la tendencia es a mejorar ¿con solo el tratamiento farmacológico funciona? habitualmente es importante potenciar los dos tratamientos ¿por qué? porque el paciente necesita también herramientas para manejarse para entender para cambiar estos estilos de afrontamiento pero muchas veces si no iniciamos el tratamiento farmacológico no podemos hacer esa intervención con lo cual aquí es muy importante nosotros siempre trabajamos en equipo tomar decisiones consensuadas con la familia y el adolescente y el niño y para hacer este plan terapéutico sabemos que el 90% de adolescentes que hacen un episodio de un trastorno depresivo a lo largo del primer segundo año acaba remitiendo y el pronóstico dependerá de las comorbilidades de la historia previa y de la severidad del trastorno y solo para acabar un poco titulares a tener en cuenta el trastorno depresivo es el trastorno más equivalente en niños y adolescentes de todo este bloque la presentación clínica la presentación clínica es distinta al adulto y tendríamos estos tres grandes bloques por un lado estos cambios de humor a nivel afectivo estas cogniciones estos pensamientos a nivel cognitivo y finalmente esta parte física de estos cambios en la actividad motriz además no aparece solo sino que generan un impacto negativo en el funcionamiento estos síntomas se manifiestan diferente al adulto y la buena noticia es que tenemos tratamientos basados en la evidencia que funcionan y además los hacemos de forma personalizada al niño adolescente y a las características de la familia por mi parte nada más y agradecida y a la espera de dudas que hayan podido surgir y nada cedo la palabra al doctor Serrano y a mis compañeros muchas gracias doctora Camprodón para los más de 100 oyentes que tenemos hoy en el canal son 360 recordarles por favor que pueden escribir las preguntas para la doctora Camprodón o para los siguientes ponentes en el chat y al final de todas las ponencias pasaremos a las preguntas y a dar un poco de espacio al debate bien ahora como les decía nos ilustrará el doctor Palau el doctor Diego Palau director ejecutivo de salud mental del Consorcio y Corporación Sanitaria de Parc Calvide Saradell acerca de la depresión en la etapa adulta por los años que hace que conozco al doctor Palau les puedo decir que es un experto en el tema en el campo y si no habla de suicidio no se preocupen que ya se lo preguntaré yo al final de la ponencia muchas gracias gracias a Cristina Molina y a ti Tony por la presentación y por la invitación a participar en esta webinar de SOM Salud Mental 360 quiero agradeceros especialmente que hablemos de la depresión yo lo he titulado este título lo he utilizado más veces la gran epidemia del siglo XXI siempre me sorprende que una enfermedad tan grave que produce que tiene esa alta prevalencia que tú has mencionado antes que produce es la mayor causa de años vividos con discapacidad a nivel mundial como causa de enfermedad y produce un sufrimiento terrible a nivel individual familiar y en todas las edades pues sigue siendo tan tremendamente desconocida y en muchos casos no se llega a considerar una enfermedad y esto dificulta que las personas busquen ayuda una ayuda adecuada y eficaz yo siempre creo que todos asociamos la depresión a tener una buena razón para deprimirse pero cuando cuando hablemos de enfermedad muchas veces no hay ninguna ninguna razón y simplemente pues entras en un estado de enfermedad que se llama depresión y que como ha dicho Esther podemos definir como una enfermedad bastante común con unos síntomas que son incapacitantes y que tienen una duración mínima de dos semanas pero que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que cuando vemos a los pacientes llevan semanas muchas veces algunos de ellos en algunos casos meses con la enfermedad y básicamente no es tan difícil como en los niños hacer el diagnóstico siempre hemos promovido que todos los médicos en general y especialmente los médicos de atención primaria tienen que ser capaces de hacer el diagnóstico un diagnóstico fiable y poder gestionar y tratar la depresión y básicamente identificando los síntomas principales esa tristeza que nos hablaba Esther una tristeza patológica que tenemos que diferenciar de la tristeza común que todos experimentamos cuando cuando tenemos una frustración una situación de estrés o sufrimos un trauma eso es una tristeza desproporcionada mucho más intensa y que es mucho más duradera de lo que sería razonable y muchas veces se acompaña de un síntoma que a veces pasa desapercibido y es que los pacientes con depresión pierden la capacidad de disfrutar de las cosas no pueden experimentar placer total o parcialmente y esto es un síntoma muy discapacitante porque se pierde la ilusión por la vida por el apeo a las cosas haces cualquier cosa que antes te gustaba mucho y pues no te produce ningún placer y esto durante semanas meses etcétera estos dos síntomas nucleares se acompañan de otros síntomas como nos decía Esther de diferentes esferas hay problemas de concentración de memoria puede haber alteraciones del ritmo circadianos del peso de la sensación de fatiga agitación o alentrecimiento psicomotor alteración del sueño y muchas veces un sentimiento de culpabilidad encima de tal vez tan mal piensas que eres el culpable y que tienes la culpa de todo lo que está pasando y hay un síntoma que quiero hacer especial mención porque muchas veces ni siquiera se pregunta y que está asociado a la depresión en muchos casos sobre todo en las formas más graves me refiero a los pensamientos recorrentes de muerte o suicidio que se asocian como digo a los casos más graves y que pueden tener consecuencias extremadamente graves pero ¿qué es la depresión? bueno la depresión tenemos que verla como una enfermedad que tiene múltiples causas no hay una única causa no hay una buena razón para dependerse hay una serie de factores psicosociales básicamente que tienen que ver con con bueno con la vulnerabilidad que podemos heredar en muchos casos que puede haberse condicionado como os decía Esther por acontecimientos traumáticos a lo largo de nuestra de la infancia y que condicionan pues un desarrollo anormal del cerebro y de la capacidad de reaccionar ante la adversidad muchas veces se desencadena por alguna causa pero no es la causa sino que es el factor que pone en marcha esa enfermedad tan grave y después tenemos una serie de síntomas que es lo que llamamos la condición depresiva síntomas depresivos que son los que he comentado antes estos aspectos psicosociales se pueden tratar evidentemente con eficacia con psicoterapia con terapias psicosociales que han demostrado efectividad y la otra cara de la moneda es la biología los aspectos genéticos hay una una carga genética que observamos muchas veces en los pacientes especialmente los más graves con una agrupación familiar una vulnerabilidad al estrés a la adversidad son personas que realmente delante de situaciones estresantes pueden desencadenar la depresión porque tienen esta predisposición y al final hay un desequilibrio neuroquímico que sabemos que se produce en la mayoría de los casos y que está todo el mundo conoce o muchas personas conocéis que hay una disfunción en las monoaminas básicamente que no ha oído hablar de la serotonina de la noradrenalina y de la dopamina en relación con la depresión esta disfunción esta vía final común en la que traecen los pacientes con depresión se puede tratar de forma eficaz con tratamientos biológicos como los antidepresivos o técnicas de neuroestimulación y para que nos quede a todos claro que esto es una enfermedad he traído esta imagen de un corte de una resonancia del cerebro en el que he marcado una zona del cerebro que se llama el hipocampo es la única zona del cerebro en donde hay células pluripotenciales donde nacen todas las neuronas a lo largo de la vida de un individuo pues hay una regeneración de las neuronas del cerebro y todas las neuronas nacen en los dos lados del cerebro en el hipocampo pues bien lo que podéis ver aquí es que tanto en el lado izquierdo como en el derecho en los pacientes con depresión en comparación con personas que no tienen depresión hay una reducción del volumen de esta zona que además aumenta con el paso del tiempo cuanto más tiempo estás deprimido más pequeño es el volumen de esta zona del hipocampo y esto es así porque hay una disminución de la neurogénesis dejan de nacer neuronas en esta parte del cerebro y el cerebro vemos una reducción del volumen esto para los que tienen alguna duda de que esto es una enfermedad potencialmente grave y bueno lo que es más visible es que afecta a muchísimas personas en España en un año pues puede afectar a más de 2.400.000 personas un 5,2% de la población a lo largo de toda la vida un 11% más de 5 millones en una población de 40 millones de 40, 40 y pocos millones de habitantes van a padecer un episodio depresivo y es una enfermedad que como decía antes muy prevalente que tiene mayor representación en la atención primaria esto es un estudio que hicimos ya hace unos cuantos años con Tony Serrano en la atención primaria en el que podéis ver simplemente esta cifra que la prevalencia anual de la depresión mayor en personas que van a su médico de atención primaria es prácticamente el 10% una de cada 10 personas que van cada año al médico tienen una depresión y en muchos casos esta depresión no se reconoce y no es tratada a pesar de que bueno el reconocimiento y el diagnóstico se basa en el reconocimiento de esos síntomas que decía antes y que cualquier clínico si pones bien la vista y exploras estos síntomas lo puedes encontrar esta enfermedad tan grave produce mucha discapacidad representa el 8,7 de los años perdidos por discapacidad en España por enfermedad 424.000 años perdidos en el conjunto de la población y si lo medimos en año en días de incapacidad temporal vemos que la segunda causa esto es un año de hace varios años pero solo de Cataluña pero veis que es la segunda causa de incapacidad temporal por enfermedad por detrás de las alteraciones osteomusculares pero con una duración mucho mayor de 28 días de media en este estudio que se ha publicado recientemente en el que se puede ver en España los dailies los años de vida ajustado por discapacidad podéis ver en la curva naranja que representa a las mujeres como hay una diferencia clara de género y como a partir del 2005 a pesar de esos tratamientos y de que tenemos más dispositivos de atención no ha dejado de aumentar de forma considerable la incapacidad que produce la depresión en verde está la global y en azul los dailies los años ajustados por discapacidad en hombres como veis hay una clara diferencia entre género que afecta desgraciadamente a las mujeres estos son resultados que en España se ha cuantificado el coste de la depresión tanto a nivel total como a nivel social teniendo en cuenta la afectación de discapacidad funcional que provoca y como podéis ver la mayor parte de los costes de la depresión son indirectos más del 80% o sea no cuesta tanto a nivel de atención sanitaria pero sí que los costes sociales son tremendos como podéis ver aquí en este gráfico la buena noticia es que como nos decía Esther la depresión se puede tratar se puede tratar de forma efectiva y bueno como vemos en esta curva pues se puede conseguir la remisión de este estado de ánimo depresivo de esta dificultad para disfrutar de las cosas y de esta incapacidad para relacionarnos con normalidad con nuestra familia con nuestros amigos de poder hacer planes y poder disfrutar de la vida y poder trabajar o estudiar el problema principal es que apenas un 50% de las depresiones reciben tratamiento adecuado por eso es tan importante hablar de la depresión para que cada vez más las personas identifiquen que tienen o que pueden tener una enfermedad y busquen una ayuda efectiva porque bueno la ayuda funciona en casi un 70% de los casos como podemos ver aquí en esta curva pero aunque el tratamiento es eficaz casi en una tercera parte de los casos los tratamientos no son no consiguen la respuesta adecuada y se requiere la intervención de especialistas y de tratamientos más allá de los que utilizamos en primer nivel que es el tratamiento con antidepresivos inhibidores selectivos de recatación de la serotonina y se requiere aquí sí ya la intervención de especialistas y como nos anunciaba Tony no puedo dejar de hablar del suicidio porque el suicidio se asocia a la muerte y las conductas suicidas se asocian de forma estrecha fundamentalmente a la depresión fundamentalmente en adultos de hecho como veis aquí los cuatro factores más asociados a la conducta suicida a la muerte por suicidio son las el haber realizado tentativas previas pero sobre todo la depresión y los trastornos afectivos en general que aumentan el riesgo 13 veces junto al consumo de sustancias y algunas situaciones sociales el suicidio actualmente es la primera causa de mortalidad externa en el mundo ha habido una tendencia a disminuir en todo el mundo hasta ahora excepto en Estados Unidos donde bueno utilizan métodos como todos los días oímos en las noticias muchas veces tienen acceso a métodos letales y eso produce que más de 40.000 americanos mueran por suicidio con armas de fuego la mayoría aunque estos no suelen salir salen los casos de asesinatos que apenas pasan de los 20.000 que también son muchos la situación actual es de preocupación por como nos ha dicho Tony la COVID ha creado una situación de tormenta perfecta el aislamiento social el impacto económico agravado por la guerra la dificultad para acceder a ayuda informal y ayuda sanitaria las noticias alarmantes la afectación de los propios profesionales y ese incremento de la depresión y la ansiedad del más del 25% que sabemos que se está produciendo de todas maneras tengo que decir que hasta ahora no se ha podido certificar un incremento de la mortalidad por suicidio en el mundo porque se está poniendo remedio en principio parece que eso está pero sí que podemos ver fenómenos como este de que tenemos constancia a través del código Río Suicidio Cataluña es un código en el que se registran todos los casos de tentativas y hemos podido ver que a partir del año de la vuelta al colegio en el año 2020 se produjo un incremento del 200% prácticamente de las tentativas de suicidio en chicas que no ha parado de aumentar en el año 2021 ya se produjeron 1265 tentativas registradas frente a las 400-300 que se producían en los años anteriores esto no podemos certificarlo pero parece que se asocia directo e indirectamente a la COVID en Cataluña desde el septiembre del año pasado disponemos de un plan el plan de prevención del suicidio de Cataluña es lo que recomienda a todos los países que dispongan de un plan que tenga intervenciones de prevención a todos los niveles prevención universal prevención selectiva en las personas que detectamos que tienen mayor riesgo y prevención indicada en los pacientes por ejemplo los depresivos menos que deberíamos de poder facilitar un tratamiento eficaz la traducción de trigo y la vida escojo la vida es un lema sencillo que pone en evidencia la necesidad de que las personas cuando se están debatiendo entre el sufrimiento la desesperación el pensamiento suicida y entre realizar o no esa conducta suicida y la propia vida pues que escojan la vida y que busquen ayuda porque la ayuda le puede sacar o ayudar a salir de esa situación en Cataluña hemos priorizado en este plan varias acciones como es muy local no voy a entrar en ello simplemente voy a hacer mención a dos acciones que me parecen bastante relevantes hace pocas semanas se puso en marcha el 061 el teléfono de prevención del suicidio un teléfono profesional de prevención del suicidio a diferencias de la mayoría de los teléfonos que existen en el mundo que son comunitarios y que funcionan muy bien y que han demostrado efectividad aquí se ha apostado por un teléfono de salud en el que hay psiquiatras psicólogos y enfermería que atienden a los pacientes con riesgo de suicidio que mayoritariamente tienen una enfermedad o un problema de salud mental y que por tanto pueden acceder a esta ayuda 24 horas 365 días al año y la segunda medida que quiero destacar son las intervenciones en los colegios de prevención tratando de mejorar la resiliencia y el conocimiento y reducir la estima de la enfermedad mental entre los jóvenes que como hemos visto es absolutamente necesario por ese incremento de las tentativas en las chicas esta es la foto de la presentación que hicimos en la sala del 061 el teléfono de la salud de Cataluña hace pocos días y que ya funciona a los profesionales que estáis oyendo esta charla en Cataluña está este teléfono pero en el resto del mundo hay otros teléfonos que tenemos que recordar a nuestros a nuestros pacientes en situación de riesgo para que para que para que conste claramente su plan de seguridad y a las personas que puedan estar en riesgo pues recordar que hay que escoger la vida y llamar para buscar ayuda y superar esa situación que siempre será transitoria si uno consigue acceder a la ayuda eficaz y nada más esto era todo lo que quería comentaros y bueno a disposición de todos vosotros por si queréis hacer alguna pregunta o aclaración Muchísimas gracias doctor Palau vamos a pasar ahora a la tercera presentación a cargo del doctor Juan Manuel Mendive médico de familia del centro de atención primaria de la mina en Barcelona que depende del Instituto Catalán de la Salud que es el centro público y nos va a hablar de la depresión en gente mayor adelante muchas gracias por la amable invitación para participar en este webinar en la tarde de hoy y muchas gracias a todos los que me han precedido realmente para mí es un honor participar hoy y voy a dar una visión de este tema que como se está comentando por las personas que me han precedido de una manera brillante por estos expertos bueno pues es un tema que nos está afectando mucho ya a toda la población a mí me han comentado si quería dar una visión sobre la depresión en la gente mayor y bueno voy a enfocar esta 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 pequeña y breve charla desde una visión que yo creo pues que nos atañe a todos no solamente a la gente mayor como decía yo soy médico de familia llevo trabajando 32 años en un barrio muy pobre en las afueras de Barcelona y pues cuando una persona ya va trabajando tanto tiempo en un entorno complicado pues bueno pues tiene muchos inputs y recibe pues también pues muchas muchas visiones y muchas situaciones complicadas como me imagino que todos ustedes por cierto que entre las personas que nos están escuchando hoy a las que saludo muy efusivamente me parece que tenemos personas escuchándonos desde diferentes puntos de España también de Latinoamérica bueno pues creo que hay profesionales sanitarios también me parece que algunos de ustedes pues no lo son y que pueden bueno tener otros perfiles en cualquier caso yo voy a hablar de una manera lo más global que pueda pero siempre con esta visión del médico que está en un centro de salud este es un cuadro de Van Gogh y es en Van Gogh al final ya de su etapa cuando el hombre estaba muy desesperado y realmente si uno se fija bien en el cuadro con las expresiones en la expresión que nos quiere marcar en este cuadro casi casi estarían todos los síntomas que podríamos hablar y en los que podríamos hablar sobre la depresión yo no voy a extender mucho para hablar de los síntomas porque ya se han hablado y los pueden encontrar ustedes en cualquier manual incluso para hablar de cuáles serían los síntomas del anciano que está sufriendo de depresión y me gustaría explicar un caso que yo tuve un caso real un caso del señor Pedro un señor al que yo conozco hace muchos años y que además nos une una relación como decía una relación yo diría bidireccional en la consulta de un médico de atención primaria no solamente hay una actitud de una ayuda hacia una persona que busca esa ayuda de un profesional yo incluso ya acabo reconociendo también un beneficio del propio profesional en esta relación bidireccional y en la que todos nos ayudamos evidentemente pues este pescador este señor Pedro cuya mujer también conocí y que falleció hace unos años en una residencia geriátrica es un señor que vive solo y que tiene tres hijos siete netos aunque actualmente los hijos no tienen mucha relación con él por diferentes situaciones de la vida pero que no la visitan con tanta frecuencia como el que vía y un día pues vino la consulta de atención primaria como decía una consulta en la que el target la visión es una visión pues holística de la persona no estamos centrados en problemas concretos solamente de salud mental como podría ser una consulta especializada del ámbito de la psiquiatría o de la salud mental sino que en este caso tenemos que hacer frente a toda una serie de problemas por ejemplo las comorbilidades del señor Pedro es un señor que tiene hipertensión arterial padece de dislipemia una enfermedad pulmonar obstructiva crónica hiperplasia de próstata y lo que realmente a él le incapacita mucho es una artrosis severa a la cual le habían dado una indicación quirúrgica en ambos hombros y ambas rodillas desde hace ya muchos años y bueno seguramente este problema que tiene el señor Pedro tiene que ver con sus antecedentes en el mar un trabajo duro duro durante muchos años y un día en la consulta Pedro pues pues me empieza a explicar de sus pensamientos yo supongo que Pedro identifica que tiene un profesional pues con el que se puede dirigir tranquilamente y me empezó a explicar que sí que tomaba muchas pastillas para el dolor pero que bueno que estos pastillas que no le acababan de quitar los dolores que él tenía y he intentado poner aquí en la diapositiva una frase que es textual prácticamente de lo que me dijo y me dijo algo así como a veces pienso que me gustaría volver a coger mi barquita de reumos y ponerme a remar mar adentro y perderme en el mar casi me emociono escuchando otra vez leyendo esta frase pero es que realmente el señor Pedro estaba pasándolo pues muy mal y como decía también antes nuestro compañero el doctor Diego Palau seguramente estábamos ante un caso ya de unos pensamientos de de índole pues pensamientos de incluso con riesgo de suicidio estos pensamientos de de acabar de de terminar pues de una persona que realmente pues se encontraba muy mal y que tenía una limitación muy importante en su vida y que seguramente pues por lo que fuera hasta ese momento pues no se había recogido y ese día pues pues pasó esto que yo creo que bueno pues de alguna manera nos podía ayudar a centrar el debate a partir de ese día pudimos ayudar al señor Pedro en la situación que él tenía seguramente bueno pues después de esto que pasó ha podido vivir pues varios años y todavía está el señor Pedro positivo y está mejor y ha podido rehacer las situaciones que tenía también dificultades en la vida y en el entorno de su familia digo esto porque el conocimiento del paciente por este abordaje que podemos dispensar un abordaje de una visión más holística gracias al conocimiento de la familia que siempre puede y tiene que resultar una ayuda en las situaciones gracias al conocimiento del paciente porque tenemos muchas posibilidades de poder realizar un diagnóstico precoz y un manejo adecuado y también como diré más tarde en los casos de pacientes de gente mayor como en el caso de Pedro incluso no en el caso concreto de él pero en otros casos podríamos intentar realizar cuando hiciera falta el diagnóstico diferencial con patologías muy frecuentes de la gente mayor como podría ser la demencia pues este conocimiento del paciente este conocimiento de la familia y el del entorno y de la comunidad en la cual el señor Pedro vive y la comunidad en la que nosotros atendemos y dispensamos nuestra atención vive seguramente pues puede resultar de gran ayuda en el manejo de la depresión en la gente mayor esto es un cuadro clásico ya recogido en diferentes publicaciones simplemente es para hacer una reflexión un poquito también en voz alta y un poquito poniendo los diferentes áreas áreas en las cuales las personas de más edad los ancianos pueden correr ese riesgo y esa predisposición hacia la depresión podemos hablar de factores más predisponentes incluso estaría aquí la predisposición genética que se hablaba anteriormente o la diferente respuesta o aprendizaje respuestas al aprendizaje de situaciones por ejemplo de más tensión factores como podrían ser preocupaciones por causas contribuyentes de tipo de situación económica esto entornos desfavorables como en el que yo comentaba pues que realizó mi trabajo por ejemplo pues pueden ser situaciones complicadas problemas de inmigración con personas que tienen un aislamiento social por diferente grupo étnico por ejemplo cada vez más estamos viendo este tipo de problemas y en la gente mayor todavía esto puede producir mayor impacto viéndose desplazados de su entorno habitual poblaciones que están inmigrando de unos países a otros yo tengo pacientes de países latinoamericanos por ejemplo que después se ven con esta sensación de pérdida de vínculo afectivo con sus orígenes pues todo esto evidentemente causa un problema pero una vez más al final son los factores precipitantes los que en muchos casos van a propiciar que el anciano acabe teniendo esta depresión y muchos de estos tienen que ver con la pérdida de funcionalidad esta vulnerabilidad al final de los años y que no siempre no siempre está bien recogida y ya ni digamos cuando este anciano acaba teniendo un problema de aislamiento entonces ya se da todo este caldo de cultivo tan desagradable para que nuestro anciano acabe teniendo una depresión y por qué cuesta reconocer la depresión cuesta reconocer la depresión en el anciano pues por muchos factores y aquí les he puesto algunos de ellos que tampoco no extenderlo mucho pero es que realmente es muy difícil a veces reconocer que una persona tiene depresión cuando ni la propia persona es capaz de reconocerlo y además muchos pacientes que no se encuentran bien pacientes mayores no saben tampoco o no se sienten por ejemplo legitimados a poder ir al profesional y a explicarle que no se encuentran bien pueden pensar uy este médico esta enfermera bastante trabajo tengo yo como para ir con mis problemas y explicar mis cosas pues este es uno de los problemas que puede hacer que en atención primaria que generalmente y tradicionalmente se habla de que es un entorno también donde hay mucha carga asistencial y muchos problemas pues no se acaban reconociendo muchos casos de muchos pacientes mayores con depresión y entonces los pacientes pues van pasando van pasando con mucha comorbilidad mucha patología pero a lo mejor nadie tiene ese momento ese día especial ese día mágico para poder encontrar lo que la persona quiere y es alguien que le mire bien y que le entienda lo que le está pasando que a lo mejor entienda esa vulnerabilidad de esa situación por la cual está atravesando esa persona ¿no? pues este humor que puede ser depresivo pues puede pasar desapercibido en muchos casos pero es que muchas veces también la persona mayor el anciano piensa que la única manera de poder legitimar la visita con su profesional sanitario es mediante quejas somáticas y la propia persona mayor va teniendo más y más pastillas para su dolor y más y más pastillas incluso al final desgraciadamente con problemas que pueden tener que ver incluso con el manejo de farmacus o piaces por ejemplo ¿no? que si les ha dado porque las personas quejan de dolor y lo que quiere mal expresar esta persona mayor es ese malestar ese malestar como decía alguien alguna vez ese dolor incluso del alma que tienen para explicar lo que les pasa ¿no? pues esto es lo que pasa muchas veces y esto es una situación que es muy difícil de manejar lo mismo que situaciones que tienen que ver con la ansiedad muchas veces también las personas mayores que puede estar más o menos haciendo que la dificultad en el manejo pueda ser una de las causas por las que cuesta reconocer este problema pero el abordaje de la depresión en la persona mayor en atención primaria como decía tenemos algunas ventajas y también me gustaría bueno pues poner en relieve cosas que nosotros como médicos de familia o enfermeras en atención primaria podemos hacer ¿no? podemos hacer que esta atención tenga que ver con todos los aspectos como decía que componen la visión esta holística de la persona para hacer este traje a medida también como he comentado antes a una de las personas que me han precedido este traje a medida que cada persona va a necesitar el traje a medida para el tratamiento de la depresión sin duda sin duda sin duda que va a necesitar de tener también aspectos de apoyo psicológico si vamos a recetar una pastilla que puede ser no me voy a extender en el tratamiento de psicofármacos en esta breve intervención mía porque van a encontrar ustedes que para las personas mayores si se recomienda los individuos de la recaptación de serotonina seguramente algunos con un perfil que va a ser más favorable a las personas mayores como podría ser la sertralina o incluso citalopram a bajas dosis para evitar problemas otro tipo de fármacos como la trazodona pero no me voy a extender en el tipo de fármacos yo lo que quería insistir es que la persona mayor va a necesitar también de ese acompañamiento de ese apoyo psicológico no te diría psicoterapia porque muchos profesionales de atención primaria no somos especialistas en psicoterapia pero sí que tenemos yo creo que la necesidad y la obligación de alguna manera de acompañar ese seguimiento terapéutico de un apoyo psicológico y además una de las cosas que creo que no se hace suficientemente y que pienso que sería fundamental para mejorar el seguimiento y los resultados de las personas mayores es tener en cuenta lo que hoy día se conoce como prescripción social que al final no deja de ser aprovechar todos los recursos que tenemos en la comunidad para proporcionar el apoyo a esta persona mayor que está sufriendo de depresión y esto pues son actividades que podemos hacer en la comunidad cosas muy sencillas cosas que se están haciendo hace muchos años pero que si entre todos los agentes de salud en el que estamos en el territorio desde el centro de salud desde otros agentes sociales pues podemos poner en relieve las cosas que tenemos allí para todos y las personas mayores van a poder participar de grupos por ejemplo de voluntariado o de actividades de ejercicio libre este tipo de actividades a veces incluso tallores supervisados para mejorar su memoria tenemos evidencias enormes de que todo este tipo de tratamientos que están también en la comunidad y que se pueden coordinar con los agentes de salud pueden ser y son de hecho excelentes para poder mejorar tenemos evidencias realmente de que el aislamiento social mata mata a nuestros ancianos mata a nuestra sociedad y hay metanálisis que demuestran ya desde muchos años que la influencia de mejorar las relaciones sociales realmente incluso se puede comparar a otros factores que nadie pone en duda que un médico tenga que tratar a las personas para evitar el tabaquismo porque esto el tabaco puede ser tan perjudicial como para intervenir sobre esto pues claro que sí pero también tenemos evidencia de que evitar que las personas tengan un problema de aislamiento esto también está siendo muy perjudicial y está haciendo que las personas mayores sobre todo que son las que actualmente de manera desgraciada están teniendo más sensaciones de aislamiento social y más perdimiento de aislamiento social esta vulnerabilidad está haciendo que nuestras personas mayores pues mueran antes de lo que fuera deseado y esta es el metanálisis que decía que desde hace muchos años está publicado y tenemos esta evidencia tan importante pero de la que muchos profesionales desafortunadamente pues no se hacen énfasis y evidentemente porque esto no está muchas veces pues muy valorado como que tengan tengamos algo que decir los profesionales sanitarios sobre la vulnerabilidad de percepción de aislamiento social de nuestros pacientes pues cómo no y mucho más de nuestras personas mayores fíjense si tenemos algo que decir que tenemos evidencia también del English de la estudia en Aging esto es un estudio clásico también en el que se veía y aquí tienen en la gráfica que las personas que hacían actividades para mejorar la situación en su etapa de mayor edad las personas adultas digamos ya ancianas tienen en las en las barras azules las personas que hacían actividad y en las que y las barras lilas en las moradas las que no hacían actividad en la parte de la izquierda tienen a los hombres y en la derecha las mujeres como las personas que hacían actividades en la comunidad pero que podían ser actividades de voluntariado por ejemplo o de cuidar a otras personas haciendo voluntariado cuidando a otras personas incluso las personas mayores pueden beneficiarse de tener menos depresión de bajar su riesgo de depresión de disminuir el dintel de síntomas depresivos esto son evidencias tenemos que trabajar también para conseguir que las personas también se sientan mejor porque estén siendo útiles para los demás simplemente sin extenderme mucho comentar y esto es un cuadro también para hacer ese diagnóstico diferencial que a veces no es fácil en las personas mayores que pueden tener también algún síntoma del problema de deterioro cognitivo de demencia pensemos que las personas con demencia hasta la mitad de ellas en algunos estudios se habla de que la mitad de las personas con demencia pueden acabar teniendo problemas de depresión y a la inversa también las personas con depresión pueden acabar teniendo demencia esto aquí hay una interrelación seguramente también tiene que ver con deterioros cognitivos porque también a nivel neuronal hay evidencias clarísimas de que hay una disfunción neuronal que existe también problemas vasculares todo esto es muy real es muy cierto pero también es verdad desde el punto de vista práctico tenemos que poder saber exactamente si nos encontramos hasta con un señor Pedro con depresión o con una señora bendita o con quien sea que puede tener en un momento determinado un problema de deterioro cognitivo el que tenemos que trabajar pues podemos por ejemplo fijarnos en el tema de las habilidades sociales cuando están realmente alteradas podemos pensar más en un problema de depresión que cuando están más preservadas si nos fijamos por ejemplo en los patrones del sueño o en los patrones de factores asociados con el ánimo por ejemplo de fondo depresivo o las personas que tienen más irritabilidad o desorientación que hablarían más por ejemplo de un entorno más de tipo de de demencia pues serían aspectos a tener en cuenta para realizar el diagnóstico diferencial esto también son tablas más o menos clásicas que las podrán encontrar en muchos sitios simplemente voy a terminar diciendo una cosa que me parece que es muy importante estos ancianos se merecen lo mejor después de haber dedicado una vida a ayudar a los suyos se merecen que les ayudemos también a ellos esta charla mía quiero que sea un homenaje a los ancianos la etapa de COVID ha producido grandes problemas también en esta población han perdido amigos han perdido compañeros por el camino y creo realmente que nuestra sociedad no podríamos decir que esté muy sana podríamos decir que es una sociedad enferma si no nos preocupamos de una mejor salud mental de una mejor salud holística y una mejor salud para estos ancianos y evitar que puedan sufrir esa depresión en muchos casos una depresión sobre todo peor todavía si es una depresión en aislamiento muchas gracias por todo aquí les dejo también unas fotos que les he ido pasando de los grupos de actividad física que hacemos como actividades de promoción de salud y actividades en la comunidad con enfermeras también y con agentes sociales en el barrio de la mina y nuestro centro de salud en el barrio muchas gracias a todos y hasta cuando ustedes quieran si quieren hacer alguna pregunta aquí estamos muy bien muchas gracias doctor Mendive y gracias a todos los ponentes hasta ahora por ajustarse al tiempo y vamos con la última persona que es un testimonio de una persona que ha sufrido una depresión mayor se llama Eva Molina y les recuerdo para terminar que esta va a ser la última presentación durará unos 15 minutos aproximadamente y después abriremos el campo a todas las preguntas que se han ido realizando muchas de ellas en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas les animo a poder hacernos llegar todas las que consideren y les felicito porque nos seguimos manteniendo la cifra de los 100 ponentes esto significa que perdón 100 asistentes esto significa que los ponentes hasta ahora han tenido un grandísimo nivel y no dudo que ahora Eva nos ayudará a ilustrar como no podía ser de otra manera desde el testimonio en primera persona esta es una de las digamos características de son 360 que intentamos hacer participar de la manera más directa posible a las personas afectadas que nos ilustran con su ejemplo muchas de las cosas que probablemente desde el punto de vista de los profesionales somos incapaces de ver y que creemos que este testimonio es importantísimo para mejorar entre todos la capacidad de ayudar a las personas que tenemos los profesionales así que sin más dilación Eva adelante Buenas tardes primero quiero dar las gracias a la plataforma 360 del hospital San Juan Dadeo de aquí de Barcelona y bueno a todos los profesionales y profesionales o sea hombres y mujeres que me han que me han acompañado en mi proceso me llamo Eva tengo 46 años y fui diagnosticada de depresión mayor y trastorno generalizado de ansiedad en el 2016 pero ya llevaba llevaba bastantes meses con unos síntomas muy fuertes y negándome la evidencia de que necesitaba ayuda ¿no? de hecho no la pedí no pedí ayuda yo porque bueno o sea a lo largo de mi vida yo he tenido tuve he tenido otros otros estados de depresión ¿no? y bueno soy de una generación en la que realmente llevabas a tus hijos o ibas a solicitar ayuda médica cuando parecía ser un caso muy evidente de locura entonces a mí no me llevaron al psicólogo seguramente pues porque bueno era otra generación y ir al psicólogo era estar loco y eso se ha vivido siempre como un estigma ¿no? gracias que ahora las cosas están cambiando están cambiando mucho ¿no? y mi generación también hemos tenido otras oportunidades como para para bueno dedicarnos a a llevar un camino hacia la salud y una salud integral ¿no? y eso incluía la salud mental cuando yo empecé a sentirme muy mal en este último episodio digamos en este esta última en el 2016 yo había tenido unos bueno unas situaciones muy fuertes ¿no? en en mi vida unas fueron por causas médicas y otra fue por por una muerte muy importante para mí de bueno de un familiar muy importante para mí se juntó también la situación que tenía una relación de pareja muy difícil y yo trabajaba como responsable de un centro para personas con con discapacidad física psíquica tenía muchas personas a mi cargo y bueno decir que a mí me encantaba me encantaba en lo que trabajaba y cuando un montón de cosas dejaron de funcionar en mi vida lo único que yo funcionaba era en el trabajo y trabajé por tres personas entonces yo llegué pues a un cansancio a un cansancio mental que yo lo único que tenía ganas era pues de desconectar ¿no? había demasiado demasiada responsabilidad demasiada demasiado dolor era bueno había mucho dolor ¿no? y como ya han comentado los doctores pues también hubo hubo un intento de suicidio y un intento de parar ese dolor porque claro yo no podía vivir así ¿no? entonces digo que no pedí ayuda porque además de bueno de los síntomas que han comentado estos grandes profesionales que han hablado antes yo prácticamente tenía todos pues bueno hacía muchísimos meses que no dormía prácticamente también tenía trastornos con no solo del sueño sino alimenticios es verdad dejé de yo soy una persona que soy muy sensitiva y que y que soy muy muy disfrutona ¿no? y dejé de disfrutar dejé de disfrutar absolutamente de todo o sea desde la comida hasta el que me tocara el sol por la mañana dejé de disfrutar ¿no? y cuando dejas de disfrutar y además bueno claro evidentemente yo tenía unos síntomas de ansiedad constantes ataques de ansiedad ataques de pánico yo iba a trabajar con la mano aquí porque bueno de alguna manera me calmaba ¿no? o sea yo sabía lo que había pero no lo quería mirar ¿no? porque de alguna manera si yo lo miraba era como que me iba a explotar todo ¿no? y negar la evidencia y no aceptar lo que me pasaba me llevó a aislarme aislarme a sentirme demasiado bueno a sentirme muy rara en mi entorno porque le tenía miedo a todo a todo lo que me estaba pasando a todos los síntomas a sentir esos síntomas que me producían tantísimo dolor sentía miedo a tenerlos entonces dejé de salir dejé de llamar dejé y bueno como trabajaba como por encima de mis posibilidades también pareció ser que lo disimulé bastante bien ¿no? porque no mi entorno más cercano tampoco bueno es decir que vivía lejos de la familia ¿no? yo soy de aquí de Cataluña y vivía en Pamplona entonces bueno mis amigos de allí y mis amigas tampoco lo notaron ¿no? yo no di mi grito de auxilio y bueno pues como además no solamente algo mental sino que se convierte en algo físico o algo físico se convierte en algo mental pues tenía muchas contracturas me quedé contracturada me quedé clavada fui al médico para que me diera la baja por un día y volver a trabajar me dijo de cogerme la baja por depresión mayor cuando fui por por esta por este dolor de espalda me quedé dos horas con un profesón bueno con mi médico de cabecera ¿no? en la consulta estoy súper contenta de la atención en primaria que yo he recibido pero sé que soy desgraciadamente una excepción a mí rápidamente me derivaron a salud mental me bueno me medicaron me dieron un mi médico de cabecera me empezó a dar un tratamiento pero pero bueno era un tratamiento previo a una diagnosis ya más más eficiente por parte de salud mental ¿no? para un tratamiento también más eficiente es decir que tanto el camino hacia la salud mi camino hacia la salud empezó solamente cuando dejé de culpabilizarme porque había enfermado cuando yo toda la vida me había ocupado en cuidar o en establecer puentes para que la vida de las personas fuera más placentera y yo me veía en salud mental ¿no? en psiquiatría sola porque claro yo no pedía ayuda porque a mí no me pasaba nada entonces lo principal para una persona con esta enfermedad es la aceptación sin culpa luego yo me puse en manos de como yo perdí la capacidad de decisión en mi vida no podía decidir ni qué ropa me iba a poner por las mañanas estaba agotada físicamente psicológicamente no podía ni decidir si iba a tomar té o café entonces decidí agachar la cabeza ponerme en manos y confiar en los profesionales y hacer un trabajo de poquito a poco pero todo empieza por la aceptación de la enfermedad el dejarte ayudar y bueno también el responsabilizarte de que la enfermedad necesita necesita de la responsabilidad que tiene el paciente de ir hacia la salud en mi caso yo como ya había llegado hasta el fondo y no quería y no quería dar más disgusto a la gente que quería entonces me puse decidí echar mi ancla en personas bueno pues que que en profesionales y en en las personas que más me querían y que decidieron ayudarme y yo decidí aceptar su ayuda luego es muy importante también el ser compasivo con una misma compasiva con una misma y empática y tratarte bien porque encima encima yo me daba mucha caña me doy mucha caña es un trabajo que tengo que hacer continuamente tratarte como si trataras a la persona que más quieres de este mundo y y que ves que lo está pasando muy mal ¿no? porque a veces el tratarnos a nosotros mismos con amor y con con compasión es mucho más difícil que tratar al otro ¿no? que dar luego quiero decir que bueno para mí como ya han dicho los profesionales antes antes de mi aportación la terapia cognitivo conductual para mí ha sido la más eficaz pero pero luego también tratar a la persona de una manera integral o sea no solamente lo que te está pasando a nivel de enfermedad mental sino bueno ¿qué pasa con tu descanso? ¿no? ¿qué pasa con el volver a recuperar el placer en tu vida el placer y la ilusión yo siempre ya digo he sido una persona muy ilusionada por todo y me lo estoy considerando muy ilusionada por todo y muy ilusionada por aprender por mejorar y y bueno el recuperar el placer y la ilusión es fundamental yo me acuerdo la que fue mi primera psicóloga que fue con con tratamiento de DMR cada vez que yo salía de su sesión bueno es un tratamiento lo pueden explicar muchísimo mejor los profesionales pero es un tratamiento psicológico que se basa en en la movilidad en los ojos siguiendo siguiendo pues bueno no sé cómo se llama un palo un guía una guía siguiendo una guía haciendo una serie de movimientos con los ojos y luego hacértelo sentir en el cuerpo a mí esto me sirvió muchísimo porque como no me podía concentrar no podía elaborar ningún tipo de discurso ningún tipo de pensamiento estaba tan agotada tan desconectada que el llevarlo al cuerpo me sirvió muchísimo entonces bueno yo hago un reclamo para que por favor la salud mental también se trate de manera integral con el cuerpo no solamente funcionamos con lo que con lo que nos sucede dentro de la cabeza sino que llevarlo al cuerpo nos puede ayudar mucho el cuerpo habla por sí solo también y cuando nos simbolizamos en el cuerpo estamos diciendo muchas cosas que a lo mejor cognitivamente no podríamos expresar en mi recuperación fue muy importante el descanso fue muy importante la alimentación como la alimentación como tratamiento fue muy importante el fue y es no hablo solamente en pasado el deporte pero no como te pueden decir muchas profesionales sí bueno es que es muy importante el deporte bueno ya pero ¿por qué es muy importante el deporte? no solamente porque vayas a producir quizá esa serotonina esa dopamina que a lo mejor mi cerebro tiene carencia de ello no solamente por eso sino porque estableces una serie de vínculos se pueden establecer también una serie de vínculos y se pueden trabajar muchas cosas con el deporte que a lo mejor no se trabajan en terapia ¿no? para mí fue muy importante el mindfulness que reivindico reivindico que desde la escuela desde los tratamientos infantiles se enseñe a entender a nuestra mente ¿no? para mí calmar la mente calmar de ruido es centrarme centrarme es estar presente estar presente es no estar ni en el pasado que me produce sufrimiento ni en el futuro que también me puede producir sufrimiento ¿no? por eso digo yo de estar en el cuerpo y de trabajar desde la danza que la danza la yoga el yoga la meditación son son actividades que te hacen estar en el aquí en el ahora en el que mientras te estás centrando en hacer tal coreografía o en contar cuántas sentadillas estás haciendo no estás en 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 tu bucle de pensamientos repetitivos ¿no? centrar la mente descansar es muy importante y por último lo único que quiero decir es que que es un proceso es un proceso de cura hacia la salud que que este momento por más dificultades que tenga no va a ser igual nunca va a ser igual de como lo vivía anteriormente de esto se sale se transita yo creo que la depresión se transita y se puede transitar hacia mucho mejor hacia la salud y bueno yo animo a la gente a que a que pida ayuda a que a los familiares a que entiendan más qué es la enfermedad a que utilizan plataformas como como puede ser el 360 aquí para entender muchísimo más la enfermedad y a los profesionales a que integren a que integren más disciplinas más disciplinas que tengan más información para los pacientes y bueno que incluso en YouTube yo he encontrado un apoyo muy muy importante en en un canal como es Desansiedad que es un canal que llevan varios psicólogos y psicólogas mexicanos que me ha ayudado muchísimo a entenderme muchísimo y me sigue ayudando a salir de episodios y bueno y también quiero comentar al final que el estuicismo es algo que se debería enseñar se debería enseñar desde la escuela porque la filosofía estoica yo creo que tiene muchísimo que decir sobre el entender nuestra mente y sobre vivir mejor y el hacer un camino hacia la salud muchísimas gracias por todo muchas gracias me sabe mal tener que cortar pero realmente estamos casi 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 al límite del tiempo tenemos un montón de preguntas les pediría a todos los ponentes por favor que abran su cámara y su micro vamos a pasar a la lectura de algunas de ellas aparte no sé si habéis tenido tiempo los ponentes de leer los comentarios hay un montón de agradecimientos y reconocimiento a la labor realizada genial pues lo que decía agradecimiento de muchas de las personas que nos están escuchando a todos vosotros por la calidad de vuestras presentaciones y la información que habéis compartido y del trabajo que hacéis todos paso brevemente a leer algunas si vamos casi por orden de ponentes pues a la doctora Campadón le preguntan sobre si el uso del móvil puede generar depresión bueno muy rápidamente bueno primero de todo agradecer a Eva su testimonio porque lo ha explicado muy bien todo el proceso y también agradecer a los ponentes el móvil nunca es la causa de un trastorno si bien el problema muchas veces con las tabletas o el móvil no es el móvil sino el cómo lo usamos que nos puede ocurrir muchas veces que esta sintomatología depresiva que empieza de forma subclínica y de forma insidiosa la persona como también explicaba Eva que cada vez tenía menos ganas de hacer cosas que se aislaba pues se acaba aislando con el móvil de forma repetitiva y haciendo pues lo que decimos el TikTok de forma obsesiva que lo vas mirando sin ningún tipo de sentido y no es que el móvil haya provocado esa situación sino que probablemente esos sentimientos estuvieran previamente y la manifestación lo que nosotros observamos es que está todo el día con el móvil pero lo que probablemente viene de este aislamiento de la persona y que ha encontrado una salida para aislarse del mundo como decía antes Eva la importancia de las relaciones del vínculo con los demás por lo tanto es más estar atentos que nos está explicando esa conducta que el móvil haya provocado esa situación muy bien muchísimas gracias voy a resumir alguna pregunta más para el doctor Palau le hacen muchas preguntas a todos pero me quedo con dos una de las preguntas es la relación entre la ansiedad y la depresión si pueden ir juntas si no cómo dirigirla y la segunda alguien pregunta acerca si activar un Códice Insidi como en Cataluña ponerlo en marcha y hacerle publicidad puede fomentar este yo creo que es uno de los tabús que hay que romper pero me gustaría que el experto lo conteste si puede fomentar el suicidio el hablar de él tanto en los medios etcétera sí muy rápidamente la ansiedad y la depresión muchas veces van juntas la ansiedad de hecho es un síntoma común en los pacientes con depresión y las personas que inician el problema de salud mental con un trastorno de ansiedad un trastorno de ansia generalizada o tienen más riesgo de padecer depresión como olvidado o sea conjuntamente pero la respuesta es muy sencilla muchas veces la ansiedad acompaña a la depresión porque el sufrimiento es tal que es imposible vivirlo sin ansiedad y en cuanto a si hablar de la depresión o activar el código de riesgo de suicidio puede desencadenar más tentativas todo lo contrario se sabe que hablar de la depresión perdón del suicidio del riesgo de suicidio de que el suicidio es en la mayoría de los casos la consecuencia de un problema de salud mental y muchas veces de una depresión ayuda a muchas personas a buscar ayuda fomenta las conductas de ayuda y por tanto reduce el riesgo hablar de de la depresión y del suicidio es absolutamente recomendable porque reduce el estigma y favorece que las personas busquen ayuda Muy bien muchísimas gracias estas dos últimas dirigidas al doctor Vendive van acerca obviamente de la gente mayor y nos preguntan acerca de personas con dolor que tienen también síntomas depresivos cómo podemos hacer para ayudarles y la segunda sería acerca de cuando una persona mayor con síntomas depresivos se niega a recibir ayuda se niega a salir de casa qué estrategias podemos poner en marcha para bueno ayudarles a salir de este pozo Muchas gracias por las preguntas bueno ciertamente como decía en la presentación las personas mayores muchas veces se quejan de este dolor este dolor hace que pierdan funcionalidad y puede dificultar todavía más los síntomas depresivos yo creo que es si nos centramos mucho en el dolor yo creo que no es bueno yo creo que hay que dar otro tipo de mensajes las personas mayores tenemos que ayudar a recobrar funcionalidad dando mensajes en positivo qué cosas puedo hacer no podré a lo mejor caminar mucho porque me duelen las rodillas pero a lo mejor puedo hacer una cosa en la que me sienta útil y hay que reforzar esas posibilidades y esas capacidades en las personas mayores para que tengan ese tiempo en el que disfruten también en esa etapa de la vida usted puede hacer ganchillo usted puede salir con una amiga todo esto que puede hacer qué bien que lo pueda hacer no hablas mucho de este dolor porque realmente no ayuda tampoco demasiado intentar eso sí controlarlo de la mejor manera posible y la otra pregunta era también en relación con el dolor me parece Tony era sí acerca de si tengo una persona en casa sí perdón que no quería salir de casa que tenemos que hacer yo creo que aquí hay que buscar todas posibles alianzas también y aquí el apoyo de la comunidad de la familia incluso de los profesionales que cuando hace falta nos desplazamos al domicilio para intentar entre todos poder ayudar a esa persona que por algún motivo o por otro en muchos casos es pues porque aquí hay una llamada de atención necesito una ayuda y realmente pues esa ayuda hay que buscarla de la mejor manera posible a veces las personas mayores se encierran pero es normal que se encierren porque tienen muchos problemas y porque están viendo que a lo mejor tampoco quieren dar muchos problemas a los demás tampoco quieren provocar muchas complicaciones a su familia a sus hijos entonces se encierran en ellos mismos hacen un sufrimiento yo creo que a veces hay que hablarlo todo más hay que poner la situación encima de la mesa y hay que decir a la hija pero si a la señora pero si su hija está encantada de poderle ayudar no pasa nada hable con ella de lo que le pasa de lo que sufre yo creo que a veces estas cosas hay todavía tabú para hablar de los sentimientos y de las emociones cuando las cosas salen y fluyen se arregla mucho más y si hace falta ir a los domicilios o entre todos o buscar un apoyo de alguna persona también de la comunidad o lo que haga falta pues yo creo que cuando hace falta pues para eso están los recursos Muy bien muchísimas gracias y a Eva le trasladaremos el reconocimiento por la valentía y la honestidad a la hora de explicar toda la historia que como decía y algunos comentarios también van en esta dirección a los profesionales nos ayuda muchísimo a conocer de primera mano porque a veces en la consulta como hacemos muchas preguntas pues la gente nos contesta las preguntas pero no nos cuentan su historia entonces eso nos hace perder la capacidad de poder comprender y no solo la persona tiene que comprender el porqué se deprimen y cuáles son las herramientas para salir sino que los profesionales también tenemos que ser capaces de llegar a esa capacidad de comprensión que aquí sí que yo le siento una enorme envidia al doctor Mendivia no solo por toda la experiencia y reconocimiento sino porque al ser médico de familia hacen una visión holística y a los profesionales y expertos en salud mental a veces nos cuesta abrir un poco el campo y creo que esto es una experiencia que hay que copiar pues Eva la pregunta iba dirigida una persona nos traslada a una situación personal pondré nombres está en el chat dice oye si dejo el tratamiento y me vuelvo a medicar después como efecto secundario mis reflejos se pueden ralentizar puedo estar más más lento no sé si bueno tú que has tomado medicación esto te a ver mi experiencia con la medicación bueno yo estuve años que bueno mi proceso me iban regulando y yo pasaba sí tenía no me sale en castellano tenía altibajos esto tenía unos altibajos bueno tremendos cada vez que me regulaban la medicación ya no me imagino dejar de tomarme yo la medicación porque sí que no sé si es el caso y luego retomarla porque yo decido retomarla yo conozco a mucha gente que lo ha hecho porque parece ser que que se sabe de todo ¿no? igual que hay muchos me he encontrado muchos casos cercanos de personas con indicios bastante claros de depresión que han ido al médico de cabecera y ahí por ejemplo les han les han recetado diazepanes tres diazepanes al día así venga como cuidado o sea son medicaciones muy fuertes y yo directamente a la persona que ha hecho la pregunta le diría que ni deje la medicación por sí misma ni la retome por sí misma los síntomas claro que sí los notas y tanto que los notas se puede acelerar mucho más tu ansiedad vas a tener más trastornos del sueño vas a bueno los síntomas secundarios existen en este tipo de medicaciones es así entonces yo recomiendo que hagan caso del profesional y que al mismo tiempo también empujen un poquito a los profesionales a decir que no todo está en la medicación ni en la psicología no ni en la terapia cognitiva conductual súper bien pero también hay otras cosas yo tengo un psiquiatra bueno yo es que solo puedo dar que que alabanzas a realmente a todo el equipo profesional ¿no? bueno pues poco a poco a mí me fue sustituyendo ansiolíticos farmacológicos por un tipo de de hierbas que hay estudios también ¿no? que pues que que ayudan a a esto pues a tener a tener más calma ¿no? no hablo solamente de la típica valeriana ¿no? pero bueno no sé o sea mis ganas de de buscar y y y bueno y mi insistencia pues también quizá le motivaron a él para oye y si de repente pues me metió también hierbas en la medicación ¿no? y bueno sobre todo para acabar esto que que hagan caso de los profesionales y que no se hagan tonterías con las medicaciones que sí se tienen efectos secundarios no siempre pero a veces son fuertes se pasa mal y no vale la pena en esto si me permitís y ya un poco para cerrar porque casi van a hacer diez minutos más de la hora y si por el público fuera van cayendo mensajes de agradecimiento y alguna pregunta más que lamentablemente no podremos dar respuesta a todas probablemente a los organizadores de SOM les toca organizar un segundo symposium con temas que se han quedado sobre la mesa quizá creo que para resumir lo importante es este problema que estamos hoy abordando este trastorno esta enfermedad como decía el doctor Palau es un problema muy prevalente que genera mucho malestar que como nos decía Eva a veces tardamos mucho en pedir ayuda y como decía Esther a veces cuesta mucho reconocerlo porque vemos cosas que no suenan a la depresión que hablan en la tele el niño no está triste el niño lo que está es aislado y creo que entre todos hemos podido echar un poquito de luz iluminar un poquito el entorno el momento el tema para poderlo abordar entre todos mejor y quizá me quedaría con el último mensaje de esto es un diálogo esto es un diálogo entre la persona y su entorno entre la persona y los equipos sanitarios a veces no solo los especialistas obviamente de hecho la gran mayoría de las personas simplemente con el abordaje dentro del entorno de la atención primaria con este abordaje holístico consiguen recuperarse este es el mensaje positivo la gran mayoría de personas consiguen recuperarse y los servicios de salud estamos para ayudar por lo tanto en el momento en el que uno lo necesite que es mejor preguntar y recibir pues mira no estás deprimido pero te podemos ayudar por otro tipo de cosas porque quizá tienes insomnio quizá tienes otro tipo de problemas pero mira la depresión no la tienes lo cual un punto positivo o a veces podemos detectar cosas en el momento justo antes de que ocurran eventos como el suicidio que serían la consecuencia más negativa a evitar aquí cerraríamos a no ser que alguno de los ponentes quiera dar un último titular para despedirse sino con esto lo dejamos aquí muchísimas gracias a todas las personas que han estado siguiendo durante más de una hora y media este seminario este webinar y les emplazamos al siguiente webinar de Sonpres y Santa que entiendo que próximamente será anunciado muchísimas gracias a todos recuerden que pueden acceder al vídeo de hoy a través del link que nos ha enviado CISA por lo tanto podrán ustedes volver a visionar o compartir con sus personas contactos o con quien consideren este seminario así que nos despedimos aquí muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes de Latinoamérica que sabemos que nos están viendo desde la otra parte del Atlántico muchísimas gracias 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 buenas tardes muchas gracias buenas tardes adiós